Perky Pizza, restaurante y pizzería, la mejor pizza del oeste. Ofrecemos un menú variado a carta, desde ricos cortes de carnes, mariscos, pastas italianas, calzones y la mejor pizza del oeste. Desde Aguada, Puerto Rico para el mundo. Así que si quieres pasar a la de lo mejor, en un ambiente familiar y único, visítanos o llama para hacer la orden que quieras al 787-466-0378. No dejes pasar nuestra famosa oferta, una pizza grande de queso y una jarra de Pepsi por $10 con Ibu. Llama al 787-466-0378.